¡Gracias por ver! Lo corto pues... Inició tres carreras, en la segunda, en la tercera, y ahí el Batazo que se va para Sardín derecho. Hasta el momento sería muy barato irse con una sola carrera, pero eso está en el madero de este hombre que está sacando una línea de la pelota de Imparable. No se conforman con una carrera, acá viene rechinando. Igual. Listo, Luis Rodríguez se impulsa, viene con el envío, Batazo en Rola, no fue el tercero a base, la pelota. Va de hijita para el izquierdo. Y aquí el equipo cubano, mi querido Rubén, ya está al frente en la pizarra. En el último día de competencia, en la primera ronda, lo dejó fuera de las aspiraciones. También Japón es un equipo muy, muy competitivo. Allá va la rol. Deber a otro lanzador, pues ahí tenemos todavía a Esteban Cardoso. Jugada de pizarrón, un toque por el lado de la tercera, baja el tercero, baja el tiro. El número 51 lo vemos ahí mismo, aquí con el Batazo profundo, el cual se va hasta el otro lado, pero antes un bote, por lo cual simplemente será doble. Doble para Machado. Le dio, le dieron las piernas para llegar a la intermedia. Cuando aquí se viene un Batazo ahí por el jardín de la derecha. Vamos a ver si Douglas va hasta la registradora, ¿no? Pon el freno de mano ahí en la tercera. Hombres en las esquinas, buen Batazo de Machado. Sí, ahí consigue llegar a la tercera base, el señor Douglas. ...dos oportunidades para el equipo panameño para tratar de emparejar. Ya ve el Batazo largo al izquierdo, va hacia atrás el jardinero, va hacia atrás el jardinero y un gran lance del patrullero central. Le acaban de robar aquí a Omar, es decir, a Abraham Rodríguez, el extra base. Jonathan Machado acaba de ser el lance del partido. Mi querido Rafa y Cuba está cerca ya con dos aops en la pizarra. Sin lugar a dudas, ¿no? La gran jugada de este partido de Jonathan Machado, ¿no? Que tuvo que internarse, ¿no? A los dominios del jardinero izquierdo. Y bueno, ya de último... ...de la base, viene para el plato, recta, lleva la bola para el jardín central. ...mueve, corre la milla, el patrullero del medio, queda atrapada allá. ...aquí allá se impulsa, viene con lanzamiento, cortó el bate para hacer el toque. Ya ve el tiro a segunda, no hay nadie en segunda base. Douglas la puso en el monte, corredor arranca tercera, viene el tiro y llega el corredor y... ¡Auta en tercera! Tirazo del patrullero central, ¿eh? Jonathan Machado puso un strike al antesalista que toca en el camino. ¡Gracias! 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 ... ...